Música Estaba esperando Confirmado Nos vamos para Puerto Rico Miami y Boston De gira Yo no quería hablar, hermano Dime, Barón No, tú sabes que te he cumplido con todos los compromisos Con toda la gira Pero yo no puedo seguir en ello Tú leíste Las letras pequeñitas Del contrato Si yo la leí También fue yo que me llamó Por aquí Música 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 Ey, Erno Cual es Ernova Ley de C, papá Junto a Ley de C Y así tu voluntad es lo que quiero Si no importa la fama o dinero No quisiera ganarme la tierra y no el cielo Por eso yo consulto contigo Y pongo en tus manos mi destino Y aunque vengan tormentas seguiré de pie No quiero ser hipócrita, no Quiero agradarte, señor Y aunque vengan tormentas seguiré de pie No quiero ser hipócrita, no Quiero agradarte, señor Y aunque vengan tormentas seguiré de pie Yo a ti quiero atrasarte Porque conmigo siempre estás Porque eres mi compañía en medio de la soledad Porque eres mi paz, mi refugio, mi verdad Ayúdame, señor, solo hacer tu voluntad No permitas que el dinero o la fama me depille No quiero hacer tu voluntad y solo que en ti yo confíe No quisiera ganar el mundo entero Y al final perder mi alma y no verte ahí en los cielos Si estoy de pie, me mantendré Y todo es gracias a él Que cuida de mí, todo para mí Nunca de su amor me apartaré No quiero ser hipócrita, no Quiero agradarte, señor Y aunque vengan tormentas seguiré de pie No quiero ser hipócrita, no Quiero agradarte, señor Y aunque vengan tormentas seguiré de pie No quiero ser hipócrita ni vivir fuera de órbita Jamás busco tu presencia que me saca toda incógnita El malo quiere herirme, tú busca bendecirme Por eso cada día sin temor voy a servirte No cambio mi principio por dinero y fama Vana son estas cosas, quiero hacer lo que te agrada Llenaste el vacío y saciaste nuestra sed Agradecido estamos, es Renovile y desee Quiero venir ante ti como carta leída Padre Eterno, aunque vengan tormentas Señor, aunque se levanten dificultades Permaneceré de pie, Padre Eterno Gracias, señor No quiero ser hipócrita, no Quiero agradarte, señor Y aunque vengan tormentas seguiré de pie No quiero ser hipócrita, no Quiero agradarte, señor Y aunque vengan tormentas seguiré de pie ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese renova! ¡Vuelve! ¡Esta vez junto a Lady C! ¡That's right! ¡Come on! Lady C, papá Jackson Majid Junior O'Gando Andrés de la Cruz C, 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 c , c, c, c. C, 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 c. Algo más que música Porque voy a ir Directamente desde casa a los vestidos Saga Música Gracias.